Hola, soy su tutora de química. En primer lugar, darle las indicaciones. En primer lugar, no necesito que todos desactiven su micrófono. Creo que no es la primera videoconferencia en la que participo y en todas serán las mismas indicaciones. Pero voy a continuar. Como ya les había dicho, micrófono por favor apagado, de que así no tendremos ningún inconveniente a la hora de escuchar algún sonido o alguna interrupción. Al final de las presentaciones se dará un tiempo en el cual pueden hacer sus preguntas. Y con respecto a la temática que vamos a tratar ahora. Vamos a dar inicio, por favor. Todos apaguen su micrófono y daremos inicio. Bueno, en primer lugar, vamos a estar más en fin. Gracias. 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 La triada dice aquí. Los elementos de cada triada tenían propiedades únicas similares así como propiedades físicas crecientes como las alohadas. Estos elementos recordemos que se llaman las. dos息as que se llaman las alohadas. Bueno. las alohadas. y las alohadas. Ya es octava. Entre 1850 y 1865 fueron descubiertos nuevos alimentos. También en estos años, en los datos de la denominación de los pesos atómicos. Con este descubrimiento se pudo dar valores más acertados y precisos a los pasos atómicos de los elementos que ya conocemos y darle valores correctos a los que reciben. Para poder organizar el trabajo que tendrían que ser combinables. En esta ley se muestra un orden de los elementos químicos a los cuales se grupan por familias, por familia o por grupos, en los cuales comparten propiedades muy similares entre sí, al igual que las triadas, ¿verdad? Y clasificado por periodos de ocho elementos, en los cuales las propiedades iban cambiando progresivamente. Seguimos en el que por qué sucede o por qué surge esta situación. Por qué vamos a regresar, por qué vamos a hablar anteriormente. Se dio cuenta que el octavo elemento se asemejaba o era parecido. Se asemejaba o era parecido al primero. Así en el noveno era similar al segundo. A esta observación se le llama ley de las octavas de Newland. Continuamos que sabemos que está constituido por electrodos, retrones y neutrones. Los primeros tienen carga positiva y los terceros son neutros. Cada uno de estos elementos debe tener la misma cantidad de cantidad. Es cantidad que se denomina número uno y no tiene la misma. No puede ser conmigo. Aquí podemos ver un ejemplo de Dios. que los elementos observó tras ordenar los elementos según el de masa autónica que ciertas propiedades se repetían cada ocho elementos en la ley periódica de Mendel aquí podemos ver otro ejemplo de lo que estamos hablando aquí hablamos sobre la ley de es una ley dice que es una ley empírica la cual establece una relación como le puede ser una relación entre las medidas la longitud de ondas de los rayos X emitidos por distintos átomos era sólo esto sólo era el lugar que ocupaba un elemento en la tabla periódica había sido asociado a cada elemento de modo semi-arbitrario porque Mendel estaba relacionado cuantitativamente con las propiedades de los elementos y sus masas autónicas aquí podemos ver el ejemplo de la tabla periódica que no solo creo que no tiene los elementos que están ordenados de diferente manera a la importancia de la tabla periódica es una herramienta importante porque el hecho de presentar los elementos conocidos de una manera que sean fácilmente convencibles sabemos que estos estaban constituidos por electrones protones como ya lo veníamos sabrando tenemos un elemento que es los metales son tres elementos que caracterizan y el calor en la tabla periódica nos encontramos con 88 elementos tenemos unos metales que son aquellos elementos como ya lo dice bien que caracterizan por ser malos conductores de la electricidad y el calor en la tabla periódica nos encontramos en la tabla periódica con 17 elementos no metales también tenemos los metaloides estos son aquellos elementos que presentan propiedades intermedias entre metales y no metales en la tabla periódica en la tabla periódica que actualmente conocemos nos encontramos con que traloides son 9 lo que se encuentran en la tabla esta diapositiva es un aumento de carácter metálico aumenta un periodo de derecha izquierda en un grupo de arreglo hacia abajo ahí están los caracteres metálicos y se encuentran posicionados los caracteres metálicos de la tabla periódica características de los no metales lo que vamos a observar aquí en este de la se que son hidropositivos son sólidos tienen bajos y altos puntos de difusión tienen brillo las características de los metales los metálicos son sólidos presentan características metales y no metales las características de los metales son electronegativos es decir forman iones negativos son gases los gases nobles existen como moléculas individuales en condiciones normales existen como moléculas diatónicas son sólidos el carbono el azúcar el fósforo el yodo el líquido y el líquido el bromo la clasificación de los tipos de los elementos restricciones activos en los presentes activos tenemos la numeración y la transición la transición interna o tierras raras y los gases nobles así se ve reflejado aquí ya se lo habíamos hablado el nombramiento de los grupos tenemos los metales alcalinos los metales alcalinos térreos familia agropogoro familia de carbono familia de nitrógeno a menos alógenos y gases móviles aquí podemos ver la separación de los bloques es donde van cada uno de los elementos aquí podemos observar que está separado tres pero también en tres y por los que les voy a explicar más específicamente podemos ver los nombres con que se conoce cada una de las partes de la tabla luego le voy a compartir esta esta diapos cada uno de los de los espacios en los que se trata cada uno de los elementos los metales alcalinos el de los metales alcalinos diéreos, el C, metales de transición, el D, grupos de boro, el E, grupo de carbono y así sucesivamente. Igual se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. Aquí es lo que les expliqué al principio, que más adelantito les iba a dar a conocer que contiene cada uno de los cuadritos, si podría decir, y no sé si, dentro de la tabla periódica cada elemento viene identificado por los números, el número atómico que lo vemos representado aquí, el número atómico, que indica el número de protones que tiene el núcleo del elemento o átomo, símbolo, que es la identificación simbólica del elemento o átomo que se utiliza en la reacción de las reacciones simbólicas. Esta letrita que podemos observar acá, a esto me refiero. El nombre que tenemos acá bajito, el nombre, es la denominación con la que se conoce el elemento químico, que es el valor numérico que identifica la masa promedio del átomo o el que se conoce el elemento. Bueno, hasta aquí fue mi presentación. Si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden hacerla en A un ladito de la pantalla pueden activar su chat, la pueden hacer vía chat o pueden activar sus micrófonos, pero, un poco ordenado. Bueno, se le notó aquí, perdón, porque no se escuchaba, no se escuchaba mucho mi voz y, a ver, creo que fue un poco cerquita. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta acerca del tema. Y sí, la disculpa del caso, porque no alcancé a leer el tema. Si tienen alguna duda o pregunta para revisar el tema, ya se va a poder activar sus micrófonos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a esperar un momentito más para ver si hay alguna pregunta relacionada a la disculpa de la disculpa de la disculpa de la disculpa de la disculpa. A ver, vamos mis atañaditos más para ver si hay alguna pregunta aparte hay una manera amplia de la disculpa de la disculpa, ya hasta ahora. Prontpi, vamos a esperar las paneles, ya vamos hacer. Y ya podemos comenzar la disculpa del bus. Y así, ya se terminan de subir un poco, hasta ahora. Bueno,'ve питamos la disculpa de la disculpa de la disculpa. Gracias. Gracias. Gracias.